hola familias bienvenidos este es su canal leches favorito mi amiga la cerveza en que hacemos cata review versus o todo tipo de bebida alcohólica a veces relacionada también al mundo cervecero más que nada así que si no lo han hecho no esperen más suscribanse familia el día de hoy venimos con un vídeo bastante rápido ya que voy de salida voy a ir a un paseo espero traerles un pequeño blog de por allá vamos a estar checando una cerveza que es nueva de en aurrera salió ahorita apenas es una cerveza que viene igual de font salem que es la misma que nos trajo el año pasado birkuer birr una cerveza que también se vendió como pan caliente en el aurrera una cerveza verde esta es también de la misma la misma casa cervecera aunque pues es ahí se dice que es premium y de las mejores de europa igual así como se vendía birkuer en un principio que era de lo más premium de españa y la fregada se está por lo que investigué un poco me parece que se hace en portugal así que la primera cerveza también de aquel país que vamos a probar es una cerveza tipo pilsner me sorprende el grado alcohólico es nada más de 4% 330 mililitros la lata si es un poquito más grande la lata de birkuer era un poco más pequeña me parece bien 330 una vamos a checar rápidamente etiqueta cerveza prima una tipografía bastante curiosa pilsner 4 gr de volumen de alcohol lo veníamos comentando un color rojo que hace juego con un pequeño dorado la verdad la lata comparado con la de birkuer se me hace un poquito más bonita si no fuera por el diseño de la palabra prima que la verdad se me hace de un poquito de la verdad no no me parece de mi agrado un poquito de mal gusto para mí y abajo 5 estrellas la verdad pues vamos a estarla checando recomendable tomarla muy fría esta está un poquito al tiempo para ver si podemos apreciar un poco de nota aromática ya que estas cervezas por lo general son muy bajas así que vamos ya a pasar a destaparla servimos vamos a escoger esta cristalería una copita para salzarle un poquito no bueno amigos aquí la tenemos ya pueden ver pues al momento yo creo por la cristalería generó bastante espumita ya lo vamos a estar checando en los acercamientos correspondientes una cerveza que es muy pero muy cristalina muy un dorado muy pálido la verdad es que tiene destellos amarillentos pero solamente por la ayuda de la iluminación que tenemos poniéndola sin tanta luz una cerveza un color bastante pálido totalmente traslucido obviamente sin sedimentos es una cerveza business pues yo imagino bastante pasajera vamos a pasar rápidamente a checar el aroma la espuma pues blanca y al momento un poco fina y jabonosa vamos a checar rápidamente el aroma se alcanza a percibir solamente nota de pan y de arroz me recuerda mucho a la miller miller y un poco a la buda la lucky buda en más nada se siente ni lúpulo ni alcohol pues es muy bajo no no se alcanza a percibir en lo más mínimo es todo lo que encontramos así que chelero salud es casi como la miller solamente un poco menos de nota de arroz de esa notita desagradable es una cerveza de sabor a pan 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 de molde la verdad que no ofrece más que sabor sabor de adjuntos lo cual se me hace algo raro no tiene nada de la calidad que presentaba supuestamente en lata de hecho tal vez solamente por un poquito más de sabor aunque sea malo pero un poquito más de sabor prefería la beer quere esta cerveza no ofrece nada nuevo nada que no hayamos visto la verdad es que si sirve para refrescar no vamos a mentir ya estamos en época de calor seguro este fin de semana se va a vender como pan caliente así que la recomendaría para maridar con unas papas unos snacks de hecho hay una promoción ahorita de dos six te regalan unas papas así que tal vez sea buena oportunidad no ofrece mucho pero es refrescante de calificación le pondría unas dos estrellas no ofrece nada más y de música pues hay lo que gusta escuchar la verdad es que no requiere ningún ritual esta cerveza muchas gracias por quedarse hasta acá espero que les haya gustado el vídeo déjenos su manita arriba su comentario si ya la probaron la van a probar que se deciden hacer si conocen más de font sale dejen en los comentarios así que familia muchísimas gracias nos vemos en un próximo vídeo